En redes sociales circulan videos en los que Yaritza y su esencia fueron presuntamente abuchados en un concierto al que asistieron como invitados por parte de la banda MS. Al hacer su aparición para cantar a dueto la canción Mi Mayor Anhelo, una de las canciones más populares de los sinaloenses, comenzaron los gritos contra Yaritza y sus hermanos. Mientras la joven caminaba por el escenario para encontrarse a uno de los vocalistas de la MS, esta sería la segunda vez que la cantante de Fragil recibe abucheos, pues días atrás se viralizó otra presentación, esta vez con Grupo Frontera, donde de igual manera no fueron bien recibidos. Sin embargo, pese a la difusión de estos materiales, algunos internautas dudaron sobre la veracidad y plantearon la posibilidad de que sean editados para perjudicar a los jóvenes. Los videos comenzaron a circular después de que la banda MS hiciera oficial una colaboración con Yaritza y su esencia, lo que volvió a despertar polémica, esta vez no solo en contra de la joven cantante, pues la banda de Sergio Lizárraga también fue criticada. Tras sus declaraciones en contra de la comida mexicana, Yaritza y sus hermanos ya se disculparon y comentaron sentirse orgullosos de sus raíces.